Noche de ansiedad Es un diluvio de fuego Es infundir el deseo entre dos cuerpos Donde el refugio es dignarse Donde solamente quedan cenizas y recuerdos De aquel tiempo Recuerdos que matan Recuerdos que enoquesen cuando estoy Cerca de ti Y no siento nada Y pierdo la razón cuando estoy Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti En mi unión de fuego Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti En mi unión de fuego Pensamientos viajeros Me hacen difuminar Tu figura en la pared Sombras nocturnas Sombras confusas Mi cuerpo reclama Las noches de aquel tiempo Donde todo Donde todo Era fuego Era cierto Era cierto Recuerdos que matan Recuerdos que enloquesen cuando estoy Cerca de ti Y no siento nada Y no siento nada Pierdo la razón cuando estoy Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti En mi unión de fuego Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti En mi unión de fuego De fuego, no De fuego, no De fuego, no De fuego, no No